¡Claro que sí! Esto es La Chispa Radio Show, bola mía, 105.7 FM, tu estación tan tuya como mía. Así damos inicio a este show de todos los sábados. Dímelo Vizcaíno. ¡En el aire La Chispa Radio Show! Vizcaíno HD Radio TV Show, conectado con todos ustedes y nos está oyendo en Asturias. ¡Claro que sí! 103.5 en Asturias, la gente de Áviles, de Quijón, que están siempre en sintonía con nosotros. ¿De Quijón? Áviles. ¿Y a Quijón? Y Quijón. Son comunidades cercanas ahí. Sí, son campi rabo, como decimos. Exactamente. Campi rabo, son campos que están añadidos unos de otros. Así es, así es. Estamos en el aire y una vez vamos a meter ahí. Exacto. ¿Y el barco, Vizcaíno? El barco es el próximo sábado, entonces ahí es que estamos. De un evento salimos para el otro. El próximo sábado nos vamos para la fiesta en barco. Yo no voy a poder estar en cabina, pero voy a estar reportando desde allá. Claro que sí. Voy a reportar en audio y en video para que entonces quede grabado, para editarlo, para subirlo después. Perfecto. Y ojalá mi amiga, mi amiga que está aquí en las redes conectadas conmigo ahora mismo, que está en Italia, la chef Miriam Paulino, ojalá que ella quisiera venir, pero entonces los compromisos no la dejan. Yo tengo mucha gente para allá en Italia y en Suiza que siempre quieren estar con nosotros. Y eso el próximo sábado, aunque ellos no estén, nosotros los que estamos aquí sí vamos a día. El barco de Halloween, que lo de Halloween eso es por un decir, porque es por la vaina de la fecha, pero nosotros no andamos brujeando, ni creemos en eso, ni en el percurso, ni nada de eso. Además la gente que celebra Cainavalle en febrero, es lo mismo, porque eso es la misma fiesta de la Cainetolenda, eso es todo. El sábado tenemos fiesta en barco, de lo cual nosotros tenemos ahí el compromiso emocional, espiritual, social, que asumimos desde hace 30 años. Este año ya cumplimos 30 años, en diciembre, entregándoles en un espectáculo artístico bien bonito a los niños que estén internados durante el periodo navideño en el Hospital Regional Universitario Infantil Doctor Arturo Grullón de la Ciudad de Santiago, la República Dominicana. Y le entregamos juguetes, juguetes didácticos y juguetes deportivos, nada de juguete bélico ni nada por el estilo. Eso ya para el próximo sábado 26, nosotros vamos a tener el barco con esa finalidad de recaudar parte de los fondos que nosotros necesitamos para hacer esa entrega de juguetes de todos los años en Santiago, República Dominicana. Así es, mi cariño. Y déjame decirte que las mujeres no han llegado hoy a tiempo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque como tenemos el evento... Sí, hay una fiesta ahorita y todas las mujeres están metidas en el salón. Yo tengo un amigo de Santo Domingo que me sigue en la red, me llamo a Juan de los Palotes, que ese sí sabe lo que es que es lucha con una mujer. Cuando dicen, hay una actividad a las seis de la tarde, o sea, para que estemos claros, las mujeres que asumen compromiso de ir a un evento de un teatro, un espectáculo teatral, dícese una obra de teatro, un recital, y van... Están... La función es a las ocho treinta y ya están ahí a las siete y cuarenta, o a las ocho en punto. Esas son mujeres que ya son... ¿Cómo se llama este...? ¿Cómo que le dicen el asunto de lo que quieren privar en espiritual? Y que son... ¿Son puntuales? Sí, no, pero que ya son seres como que han subido de un nivel, como que han madurado. Entonces, ya esas son mujeres que han madurado, que pueden llegar y puntual a un sitio, y no se sienten extrañas, pero si no, todas estas mujeres andan agotándose el último botón y poniéndose zapatos en la puerta del negocio a las nueve de la noche y el evento era a las seis. Eso no hay más. Y tú la llaman... ¡Ay, nada más me falta ponerme los zapatos! ¡Nada más me falta cerrar mis vestidos! ¡Estáte tranquilo! Ni se han bañado. Midiéndose cuatro ropas desde hace seis meses, que saben que ese evento es ese día. Y todavía el mismo día dije, no, que yo creo que no me va a quedar ahí. Que yo creo... ¡Ay, que comienzan a ser menos tan luchillo! Y comienzan a llamar a la amiga o a la mamá, ¡mira, mira, mira! Y uno cambiado. Haciéndose así, y botando las gotas de su dedo, aunque uno esté bajo aire. Pues comienza a sudar ahí uno de pique. Eso pasa siempre con nuestras féminas. Las amamos, las queremos y todo eso. Y después ya quieren que uno la entienda, aparte de eso. ¿Cómo entendemos? Hay que hacer un manual. No, es que las mujeres no están para entenderse. Hay que hacer un manual para entenderse. No, pero todavía dicen en un dicho popular que las mujeres no están para entenderlas, sino para quererlas. Y hay mujeres que son tan difíciles que ni siquiera se dejan querer. No se dejan querer ni siquiera. Es que la quiere, la quiere bien. Y tú la ves allá dudando. A lo mejor... A lo mejor ella que tiene otra y está queriéndome como convencer, como para tenerme mansa. Sí, dudan, dudan. Y es una que son... Es que es el extremo peor. Que cuando el hombre la quiere, la quiere bien y le busca todo el acotejo. Después dicen, ay hombre, este hombre es muy mecochoso. Entonces están pensando en dejarlo para buscar a uno que le dé los dolores de cabeza. Porque no hay una... Por eso es que nunca se va a entender a la mujer. Tú le dices a una muchacha o a una mujer, ese hombre te quiere bien. Ese hombre tiene buenas intenciones, te ama de verdad. Y tiene la manera de que tú no pases trabajo. Le insiste dos veces y puede ser la mamá, la mamá de ella, que le diga. Pero muchacha, tú no piensas de tu futuro. Mamá, pero si usted lo ve allá está un conveniente. ¿Por qué usted no lo coge para usted? Que se ponen malcria y desgraciadita. Mira, Vizcaíno, ya entrando en serio. Hay un tema que quiero conversarlo contigo para que lo analicemos. Dios mío. ¿Esto está por caer? Hay una silla aquí que está casi haciendo fracasar ahí. Señor, producto de este espacio. Resulta que esto se ha movido en las redes. ¿Cómo? Se está moviendo en las redes. Pero en las noticias de nuestro país, República Dominicana. No veo que le están dando como esas cogidas que debe de tener. No, allá le dan cogidas, pero al dinero y a las mujeres le dan cogidas. Sí, sí le conviene. Si no le conviene. Pero se está moviendo en las redes y yo quiero... Esas megadivas le dan cogidas. Los que están en el partido de gobierno. Sí. Y los que estaban antes también. Esas megadivas le dan cogidas. Mira, resulta que un joven, un joven estudiante de la UAS de Ingeniería Informática, tú sabes que los que estudian Ingeniería Informática, eligen las ramas que quieren hacer, si quieren hacer programación, si quieren hacer... Andar con un juego de destornilladores desayunando máquinas. Exacto. Entonces parece que él estaba en la rama de programación. Como dice, en software y en hardware. Y yo me dije, eso está muy pájaro. Y él subió un video explicando de qué manera se podía hacer el fraude. No es que hubo fraude. Sí, se hizo así. No, 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 no. Él explicó, él explicó muy bien de cómo se podía manejar el código. Yo no estudié eso. Y yo sé que sí. Que lo que él dijo. Bueno, yo no soy un ingeniero de informática, pero sí programo y sí sé de qué se están hablando, sí sé de lo que se hablan de los códigos de programación. Y lo que es un algoritmo para que jale una información preestablecida. Cuando tú tienes el teclado de teléfono que tú pones, te amo mucho, y cada vez que tú pones una T, te dice T, y te tira el amo, aparte, como opcional, para que tú lo enganches de una vez y no tengas nada más que darle para que suba la frase. Porque ya esa palabra está programada para que te ayude a manejar. Pero el punto es de este joven es que el joven sube el video a sus redes, se hace viral. Sí. Entonces, día después, lo mandan a buscar, lo detienen. Y supuestamente él dice que le entraron a golpe. Oh. Sí. Pero presentó a los goypes, porque dice, si está como le dieron goypes y no enseña a los goypes. Pero, oye, lo que pasó, después que lo detienen, que dice el que le dieron golpe y lo amenazaron, por supuestamente participar en un fraude, eso le dijeron a él, dice, ¿qué fraude? Que le expliquen el por qué lo están deteniendo a él. Sí, lo que hizo fue un video explicando de cómo se podía hacer, y él lo aclaró en el video. No es que estoy diciendo que hicieron fraude, sino cómo se podía hacer el fraude. Resulta que este muchacho muere. Oh. De forma misteriosa. Sí. Cuidado si se suicidó, como el periodista que atacó a Hillary. Y se suicidó de dos balazos. Puede ser. De dos balazos específicos. Pero está raro. El caso es que lo encuentran con la boca llena de espuma. ¿Cómo? Después que los familiares se cansaron de buscarlo y eso. Lo encontraron con la boca llena de espuma, como si estuviera envenenado. Envenenado. Supuestamente dicen que fue de tres pasitos. No se sabe. Bueno, eso es... Eh... Entonces, eso me pone ahora a mí a pensar. Que va a dejar y dejar de con computadora. Bien hecho. No, ya está muerto. ¿Ya está muerto? Eh, no, usted que tiene que dejar. Yo pensaba que era... No, usted, que si usted le puso a pensar que apareció uno muerto, me está jodiendo con computadora. De aquí vaya a saber que cuenta con un abaco, o con un lapicero y un cuaderno. Pero... ¿Qué le puso a pensar? Pero hablando... No, que... Que por qué detienen a este joven. Y después aparece muerto. Ay, está usted... Dos cosas. Ahora está usted como... Como la... Las Rosas de Guadalupe. Como una novela... Esa... Ay, ay, de mexicana. Carlos Julio... ¿Qué te pasa, José? Cha, 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 cha. No, mi hermano. Pues Dios, el que se murió en una huelga, en una semana santa y en unas elecciones. Se jodió. Usted no lo sabe. Entonces, ¿qué pasó? Pero es que tú crees, ¿lo mataron o él se suicidó? No, él se murió. No sabemos que está muerto. De que está muerto, está muerto. Entonces, por eso es que yo... ¿Tú sabes por qué yo te estoy respondiendo así? Porque él no se puso... Él se puso a estar diciendo de cómo puso a veces un fraude. Entonces, se puso a hablar del camino. Yo... A mí me dicen... ¿Qué tú crees que pasó ahí? Yo... No, ahí yo vi una elección y ahí hay un ganador y un pedidoidase. Entonces, si tú me preguntas ahora... ¿Qué tú crees? Él murió. Entonces, me va a preguntar... ¿Por la causa? Yo no sé. ¿Por la causa? ¿Por la causa? ¿Por la causa? Gracias por ver el video.